hola soy alba jiménez bienvenido bienvenida a mi canal el día de hoy vamos a revisar unas presentaciones que han hecho algunos colegas presentaciones desde plataformas para dar sus clases y me parecieron sumamente curiosas así que están aquí compiladitas y las vamos a ver juntos comenzamos bueno noten por favor el cuadrito donde está la chica es una presentación en zoom todos tienen activa su cámara es importante decirle a los chicos cuál cámara hay que activar a la chica no se da cuenta activó la cámara y está sentada en el inodoro transmitiendo en vivo y todos sus compañeros la vieron es por ello que es muy muy importante que nosotros cuando vamos a hacer una transmisión establezcamos las reglas del juego por ejemplo el zoom tenemos que decirles a todos que deben darle doble clic a la imagen de el profesor y todas las demás cámaras quedan automáticamente anunadas en este caso lo que vemos es que se podía ver lo que estaba haciendo la chica y no se dio cuenta y bueno imagínense transmitió eso y no solo lo vieron ellos sino que ahora lo vemos nosotros y lo miran muchísima gente acá vamos a ver la presentación de una maestra que de clases de alternativas yoga meditación y vean ustedes el pequeño distractor que está detrás de la señora que está haciendo enseñando sus clases los niños son así se imaginan ella sabe que su niña está haciendo esto pero no puede hacer lo que una mamá haría normalmente sino que tiene que seguir con su clase estas cosas nos pasan cuando estamos transmitiendo desde las plataformas generalmente debemos vean con la mano intentaba como que no se viera no puede es terrible generalmente la mayoría de nosotros debemos cerrar la puerta antes de empezar nuestras clases es lo ideal avísele a todas las personas en casa ahora que estamos en esta en encierro voluntario hay que avisarles a todos que vamos a transmitir o haga como hacemos alguno usted se ha fijado por ejemplo en mi casa o tengo libros o tengo una pared evito hasta donde sea posible que haya una puerta o un pasillo para que no aparezca mi familia por ahí porque si no estarían viendo cada barbaridad cada cosa hay que tener mucho cuidado y el tercer video que les quiero mostrar que es impresionante es un colega un maestro está dando la clase y ustedes observan la parte de atrás de él a ver si se dan cuenta la cara del profesor no tiene precio pero obviamente lo que se tenía que ver se vio si se fijan la señora está vistiéndose y obviamente fue visto por todos sus espectadores haciendo una transmisión aparentemente en facebook si no me equivoco y cuando estamos transmitiendo en vivo o cortamos la transmisión o hacemos que la persona que está pasando siendo extra se quite estos son los elementos o ejes transversales que no podemos controlar cuando la gente de nuestra casa aparece o gritan o suena el teléfono el timbre no suena porque no nos viene a visitar nadie pero si suenan los teléfonos o puede aparecer alguien por ahí a veces los hijos nos están pidiendo algo de comer aparecen con una cacerola en el mejor de los casos aparece el teléfono o puede aparecer alguien por ahí a veces los hijos nos están pidiendo algo de comer de eso y no como vimos anteriormente una interrupción masiva como la de la compañera que estaba enseñando yoga o la señora la esposa desnuda del profesor o en el otro caso la chica sentada en el inodoro veamos y un estudiante comienza a insultarla también estamos expuestos a que este tipo de situaciones nos ocurran cuando estamos haciendo una transmisión que los estudiantes deben estar debidamente identificados para que nosotros podamos saber ya saben identificar el estudiante agresor y bueno también vemos las reacciones de los otros chicos y importante que mantengamos la tranquilidad cuando estas cosas pasan y pasan no tenemos que pensar que todo es el paraíso a la hora de las transmisiones estas cosas también suelen ocurrir tres vídeos para que nos distendamos un poquito de todo lo que está pasando y por favor cuídese cuídese que a usted no le pase cuando esté haciendo las transmisiones o no transmita en directo grábelo es más seguro así podemos minimizar los errores que van a aparecer por ahí espero que te haya gustado y si quieres más reacciones me lo haces saber en los comentarios vamos a seguir buscando por ahí videitos para compartir contigo que estén muy bien hasta el próximo vídeo chao chau